¿Qué es la gracia de Dios? Hoy leimotiv, Dios los sacará de esta tierra. Estamos en el libro del Génesis 49, 29, 32 y luego 50 del 15 al 26. En aquellos días Jacob dio las siguientes instrucciones. Cuando me reúna con los míos, entiérrenme con mis padres en la cueva del campo de Efron el Idita. Al ver los hermanos de José, que su padre había muerto, se dijeron a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y enviaron un mensaje a José. Antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por lo tanto, perdona al crimen de los siervos del Señor de su padre. José, al oírlos, se echó a llorar. Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. José les respondió, no teman. José murió a los 110 años de edad. Queridos hermanos, qué interesante esta historia. Pensamos tantas veces y volvemos a locurar. Y sin embargo, cuando ellos lo hacen sentir y le dicen a José de esta historia, José le dicen, no, aquí no es cuestión de venganza. Queridos hermanos, esta es una gran enseñanza en esta historia, en esta narración del libro del Génesis, de la historia de José. Cómo él, a pesar de haber sufrido tanto a causa de sus hermanos, sin embargo, es dentro de la historia de la salvación, el hilo conductor. Para que el pueblo de Israel pueda desarrollarse, pueda crecer y sobre todo tener esta actitud de generosidad por ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido a favor de la gente, a favor de la familia, sin buscar ninguna venganza. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.